Como ya todos sabemos y nos hemos informado en las páginas oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil, en las últimas horas estaremos sintiendo los estragos del huracán Delta. Les pedimos a toda la población y a todos los que nos están viendo que nos ayuden a proteger a la fauna silvestre que se encuentra dentro de las ciudades y a los alrededores. Ellos van a tener miedo y van a buscar refugio ya sea en casas o en autos y lo único que nosotros podemos hacer es apoyarlos. Si encuentras un animal, ya sea alguna zarigüeya, algún ave, alguna serpiente o algún zorro que esté herido o que esté buscando refugio, repórtalo directamente con nosotros a la página de Facebook en Rescate Zarigüeyal o en el WhatsApp que también encontrarás en la página de Facebook. En dado caso que esté herido y no puedas acceder a nosotros, te recomendamos que visites nuestra página web en la que encontrarás una lista de veterinarios que te podrán ayudar a ayudar a estos animales. Mantena tus mascotas a salvo y no dejes que salgan ya que los animales silvestres pueden entrar a los patios y pueden ser lastimados por perros o por gatos que buscan jugar con ellos o simplemente lastimarlos. Recuerda mantenerte a salvo tú y tu familia, tomen todas las medidas de precaución posibles y recuerda que seguimos en la pandemia del COVID, por lo que les sugerimos seguir usando el cubrebocas en cualquier momento de que tengan que salir de casa. Desde aquí, el equipo de rescate zarigüeyal les agradece el apoyo y deseamos que estén más seguros que nunca. No olviden que cuidar a nuestros animales silvestres significa también cuidarnos a nosotros mismos.